Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Esta es mi hermana, Loretta. Hola, encantado. ¿Qué tal? Uf, bueno. ¿Qué? Pues que ayer pasé un mal día y me subió la fiebre un poco. Sí, pero algo doloroso. Hombre, más que nada malestar general que tenía. ¿Vas a pasar a esa salita de ahí? ¿Dónde hicieron las pruebas ayer? Sí, ahora te voy a llamar yo a la enfermera, te vas desnudando y yo me quedo. Espérate, no te molestes, no te molestes. Señorita, ¿quiere acompañar a la señorita Valverde? Gracias. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Bien. Vamos a ver. Bueno, hace algún tiempo vino tu hermana, no pasa absolutamente nada. No, no, yo te puedo garantizar que estés tranquila, que no pasa absolutamente nada. Es un pequeño problema, pero que tiene solución, como todos los problemas. Ya sabes que lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Ya. Entonces, yo le hice una radiografía, que quiero que la veas tú. Te la voy a poner aquí. Bueno, ¿la ves bien? Bueno, esto es el estómago. Ajá. Entonces, encontramos un pequeño, bueno, objeto dentro del estómago. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, tranquila, te repito, te repito, Loreto, que no te preocupes. Ese pequeño objeto es un teléfono. ¿Cómo? Un teléfono. Un teléfono, y nada más. ¿Pero cómo puede ser eso? Bueno, vamos a ver. ¿Tú sabes si tu hermana ha tenido problemas de sonambulismo? Pues no lo sé. Si así de pequeña se levantaba ella, ha habido muchos niños que tienen ese problema de sonambulismo. De pequeña a lo mejor sí, que se levantaba y se metía en mi cama. Dormida completamente. Pero hace un... Bueno, te vuelvo a repetir que no hay ningún tipo de problema, porque mira, si te vuelves y haces el favor, ahí ves unas cositas. Verás ahí canicas, verás ahí... Bueno, pues esos son objetos, una pelota, objetos que sean... ¿Pero eso cómo puede ser? Puede ser. Mira, yo como médico, de todas formas, yo quise y le hice otra prueba. Le hice lo que se llama, lo que llamamos los profesionales, una endoscopia. Y te la voy a enseñar. ¿Pero eso cómo puede ser? Dios mío. Sí, ahora te explico. Bien. Mira, tranquila, tranquila, no pasa nada, mira. Es que yo soy súper atensiva. No te preocupes, nada, 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 no te preocupes, mira. Ahora te voy a enseñar. Mira, ves, esto es la campanilla. Sí. Aquí es el esófago. Sí, ahí. El esófago. Es una camarita que metemos a través de la boca. Ahí, ahí, ahí. El esófago en todo su movimiento. Ahí. ¿Ves? Ahí están restos de alimentos. Como tú puedes ver, lleva también un pequeño foquito claro para la boca. Y ahí lo tienes. ¿Qué es eso? Dios mío. Ahí lo tienes. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Eh? Pues, vamos a ver. Lo que podemos... Ay, Dios mío. Escúchame, escúchame. Vamos a ver. Bien. Lo que podemos hacer, sabemos el problema. No sabemos el origen. Pero vamos a dar con la solución. Eso es lo que vamos... Lo que vamos realmente... ¿Cómo ha podido llegar esto hasta ahí? No lo sabemos. Yo por lo menos no lo sé. Es imposible. Yo por lo menos no lo sé. Ah, otra cosa. Y para mí, bastante importante. Ese teléfono tiene una línea. Ese teléfono puede sonar... Escucha, escucha. Ese teléfono puede sonar en cualquier momento. Entonces, lo que debemos hacer es dar aviso a la telefónica para que esa línea la corten. ¿Qué pasa si suena el teléfono? Pues que tendría algunas molestias. ¿Pero cómo no han conseguido el número? Porque a través... Hemos conseguido el número. A través... Claro, que en este vídeo no se ve. Pero microfotografiando... Ah, sale. Bueno, tú sabrán más de esto que yo. O sea, tú puedes acercar la cámara completamente, completamente, completamente. Y entonces es el 9, 0. Vamos allá. 0, 8... Pero, ¿y qué puede pasar? No puede pasar absolutamente nada. 6, 1, 2, 1, 5, 3. A ver, está marcado. Está marcado. Atenta. Tú tranquila, ¿eh? Hola. Hola. Hola, soy el doctor Palomades. ¿Estoy tranquila, tranquila? Sí, sí, tranquila, tranquila. ¿Qué has sentido? ¿Has sentido alguna molestia? ¿Cómo? Se ha cortado, a ver. Pero era ella. Sí, 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 soy el doctor, sí. No nos estás... ¿Eh? Desde aquí, desde la consulta. Desde la consulta. Oye, Marta. Sí, Marta. Mira, aquí tienes a tu hermana, te va a hablar ella. Espérate, espérate. Marta. Hola. Estamos aquí al lado. Aquí al lado. Marta. Tranquila, que no pasa nada. Marta. Hola. Marta. Oye, que voy a cortar, ¿eh? Voy a cortar. Voy a cortar, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Marta, voy a cortar, ¿eh? Bueno, vale. Adiós. Bueno. Vamos a ver. Nada, tranquila, tranquila. No pasa absolutamente nada. No. Bueno. Yo... Voy a recomendarte una medicación. ¿Qué te pasa? No te... Confía en mí, vamos. Si puedes confiar en mí. Yo te voy a dar una medicación y tú la vas a... Bueno, se la vas a dar. Y las comidas a base de acelgas, verdura, nada de sal, porque son incompatibles con la... Con la esto que te vamos a dar. Y bueno, pues lo que hacen las chicas para adelgazar. Filetes a la plancha, ensaladas... Sin grasas... Sí, 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 por supuesto. Y alcohol, nada, o sea... Y fumar, pues... No, no fumo. No fumar. Bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, ¿sí? Doctor, una noticia. Doctor, que me he dado a mí, pues mire lo que he soltado. ¿Sí? Se lo juro, mire. ¿Por dónde? Por la boca, me está mandando gases y me ha salido esto. Pero bueno. Me ha salido por la boca así y la señorita lo ha visto, ¿verdad? Ha sido increíble, de verdad. Pero... Toma, ley, ándale. Ley. Lo siento, ¿eh? Ha sido una broma. Ha sido una broma. No, 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 no. Unas leemos en donde las estas... Gracias.